Hola, vamos a comenzar el live del día de hoy. Vamos a dejar por acá fijado el comentario que vamos a trabajar. Vamos a estar hablando con la profesora Luciana Panque sobre las campañas electorales para mujeres. Así que vamos a estar atentos y pendientes a precisamente lo que nos esté comentando Luciana desde Brasil. Tiene además 14 años de experiencia que van a tener un gran impacto en lo que fue, lo que ha sido su experiencia en campañas electorales, como asesora política, como asesora de comunicación. Entonces vamos a esperar que Luciana se conecte y vamos a hacer, iniciar la ronda de preguntas. Nos pueden hacer preguntas por acá, así que no habría ningún tipo de problema. Hola Florencia, hola Steven, hola José Agüero, aquí está la profesora Luciana. Vamos a conversar con ella sobre las campañas electorales para mujeres. Vamos a esperar que se conecte. Hola, Luciana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Genial, súper bien. Me alegro. ¿Cómo está ahora el calor por allá? ¿Llegó el invierno o no? Perdón, ahora creo que sí, corto el audio. ¿Te llegó el invierno por fin a Brasil o todavía estás con calor? No, estoy aquí muy, muy sencilla, nada, todavía nada. ¿Por estos lados con coque? Sí, porque te veo muy grata. Aquí se llegó. Sí, te veo súper abrigada, qué rico. Pero acá todavía nada. Bien, vamos entonces a comer. Sí, dime, Luciana. No, no, me estaba pensando que en comparación con el viernes, creo que cuando conversamos, sí, hubo un cambio. Como 10 grados menos, pero todavía no está como estamos acostumbrados, porque... Todavía, claro, todavía no está como tiene que estar. Sí, exacto, pero está bien, porque este año si hay algo que nos ha enseñado es que todo es imprevisible, tenemos que ser flexibles, y ahí está. Entonces, no, eso también creo que para la temperatura y todo lo demás es como todo un aprendizaje, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, vamos a presentarte, Luciana. Luciana Pan, que es brasileña, además es licenciada en Comunicación Social, doctora en Ciencias de la Comunicación, tiene 14 años de experiencia trabajando en campañas electorales, y tiene un libro que está precisamente dedicado y está enfocado a las campañas electorales a las mujeres. ¿En qué momento se te ocurrió decir, mira, es necesario que las mujeres sepan que hay técnicas y que hay herramientas que se tienen que utilizar exclusivamente de pronto para mujeres, porque sí, tenemos diferencia con hombres, a nivel de imagen se ve diferente, a nivel de comunicación política se trabaja diferente. ¿Qué te inspiró en escribir ese libro? Bueno, primero, me estaba pensando, creo que nosotros que somos de la área de humanidades, de mi parte lo reconozco, que soy muy mala con los números. Entonces, no solo 14 años de experiencia con campañas electorales, estaba pensando, no, yo estaba embarazada cuando estuve en la primera, no, yo no estaba embarazada en la primera, no estaba, no estaba, no estaba, entonces, por mis cuentas, más de 20 años ya de experiencia. Entonces, muy jovencita, cuando todavía estaba en mi... ¿En la licenciatura? En mi carrera de comunicación social. Sí, había empezado porque siempre me ha preocupado la cuestión de cómo podemos, o cómo nosotros, no, politólogos o comunicólogos, cómo trabajamos con el discurso, para hacer con que otra persona cambie su opinión o su comportamiento por nuestro discurso. Eso para mí siempre fue una angustia. Entonces, desde muy joven, como con 17 años, cuando empecé la carrera, empecé a investigar esto, en los movimientos estudiantiles, de todo. Entonces, cuando terminé la carrera, fue cuando, con 20, 21, 21, sí, fue cuando recibí la primera invitación para trabajar en campañas. Entonces, ya, más de 20, ¿no?, que ahí estoy. Porque una cosa, creo que son dos caminos muy, muy, muy importantes para nosotros. Es trabajar como en el piso, ¿no?, saber cómo se hace la cosa y pensar sobre la cosa. Porque solo sabemos cómo hacer mejor si la observamos, estudiamos y todo eso. Y, de hecho, eso me hace contestar tu pregunta. Porque cuando mi carrera profesional siempre estuvo con dos caminos de manos, que es el camino de la investigación académica y el camino del mercado. Siempre, siempre, siempre. Entonces, mientras estudiaba mi maestría, estaba trabajando en la campaña de gobierno de estado aquí, de mi estado. Y, después del doctorado, y así fue. Y, cuando fui a estudiar mi postdoctorado, era cuando teníamos Dilma Rousseff acá. Claro, estaba la presidenta Dilma. En Brasil. Sí, es presidenta Dilma. Y me quedé pensando, wow, cómo está violenta la cosa. Está muy violenta. Y quería hacer una comparación de sus estrategias de campaña electoral. Porque, como investigadora, empecé a observar que su discurso, su imagen pública, había cambiado desde como tres, cuatro años antes de su elección. Así, todo. Porque siempre fue una mujer muy técnica, muy profesional. Claro. Pero, carisma, empatía, cero. Y para ser elegida en Brasil, que es todo un continente, ¿no? Un país machista, con tanta desigualdad, todo eso. Y me quedé muy curiosa. ¿Qué pasa? ¿Cómo fue? Entonces, cuando fui a hacer esa investigación de postdoctorado, la idea era investigar la campaña de Dilma, la primera, después la segunda, ¿no? Pero iniciando con la de 2010. La campaña de Cristina Kirchner, las dos igualmente, y la de Josefina Vázquez Mota de México. Claro. Que no logró ser elegida. Pero las tres presidenciales, porque son los tres países con más producto interno bruto, ¿no? De toda Latinoamérica. Bien. Entonces, cuando observé que sus spots, sus campañas electorales tenían como muchísimas semejanzas, tres países distintos, idiomas distintos, la parte de la economía, sí, estaba semejante, pero todo lo demás, no. Sus perfiles, Dilma y Cristina, tal vez sí, más progresistas, pero Josefina conservadora. Entonces, todo eso me hizo hacer como una inquietud más grande. Y, claro, porque a mí me encanta la investigación, empecé a investigar todos los spots de todos los candidatos presidenciales de toda la década de Latinoamérica. Entonces, eso fue un trabajo gigante. Y investigué más de 10 horas de spots electorales, justamente para ver cómo es el discurso de una mujer, qué imágenes las mujeres están... Están proyectando. Proyectando. Haciendo su... Proyectando, exacto. Y, bueno, en este momento viví en México. Sé que tenemos un compañero ahora de Zaytac, que es de México, ¿no? Mariana está en México. Mariana está en México. Mariana, sí, Mariana que está en México. Entonces, ahí estaba. Yo tuve la oportunidad de vivir en México, entonces, por ese tiempo, como un año y tres meses, cuatro meses, para... En ese momento, me acuerdo que fue una charla en el Senado Federal, un otro colega investigador me ha comentado, Lucy, ya escuché, porque en el mundo de la consultoría, todos se conectan, todos escuchan todo, ¿no? Y ya que tú estás investigando mujeres en la política, mi hermana es diputada, ¿qué te parece? Y vamos, así, te comento que fue, creo que un regalo del universo, porque de una a una, una a una, una a una, tuve con mis redes de contactos por toda Latinoamérica, como 15 países con mujeres entonces entrevistadas, y más consultores y todo. Por eso, esta investigación es muy completa, porque tiene el lenguaje de la comunicación, la comunicación electoral, no una comunicación política, la comunicación electoral, elecciones, la voz de las mujeres y también la voz de los consultores. Y claro, tengo que hacer como una propaganda ahora, ¿no? Sí. Porque el resultado de ese mismo. Y este ya está agotado. ¡Guau! Este de México ya, sí, ya está agotado. Porque es un tema no común, es un tema muy poco común, es un tema que si bien a muchas personas le puede interesar, para que se agote igual un libro en México, hay que tener... Sí, este de México está agotado y no fue posible. Creo que se fue imprimido dos veces y ya se agotó y todo. Entonces, este de México está agotado. El otro año hicimos en Brasil y la gente fue... Está aquí, la portada de Brasil. Y fue una cosa muy curiosa, porque mis amigos, mis amigas aquí de Brasil se quedaron un poco celosos. Porque como primero está en español y no está en portugués. Bueno, así se pasa, porque estaba en México, el idioma estaba muchísimo más claro y eminente, ¿no? Claro. Y las entrevistas casi todas en español. Entonces, para mí sí, sí, estaba mucho más fácil. Entonces, aquí la edición en portugués que tiene otras entrevistas, datos más actualizados y que fue realizada como el otro... publicada el otro año. Por fin, la última edición. Entonces, está en tres países. La en portugués y esta de Argentina están todavía disponibles. Este es de Argentina. Sí, yo voy a tener que cruzar en algún momento el Río de la Plata a buscar ese libro. Lo envían, por si acaso. Sé que lo envían. Por algún lado lo voy a conseguir. Seguro. Entonces... ¿Y cuál fue la principal característica o fue el punto en común que conseguiste entre esas tres campañas que estabas viendo de México, de Brasil y de Argentina? ¿Cuál fue ese punto en común o esa diferencia que viste hacia las campañas electorales, obviamente basadas en masculinos? Bueno, creo que no me quedé clara. No fue las tres campañas. Empecé en investigar las tres. Terminé investigando 15 países. Claro, pero a ver, de las tres principales que tú tenías en mente, ¿cuáles fueron esos puntos en común que dijiste? Latinoamérica, al menos los tres países más grandes de Latinoamérica se están moviendo así, porque la cantidad de población que tiene Argentina, Brasil y México, perdón, Brasil, Argentina y México es considerable en comparación de pronto a un país pequeño como Uruguay, por ejemplo. Sí, estaba buscando aquí porque hay una tabla que realicé. Mira, estas son todas las campañas de todos los países. Entonces, que están investigados, ¿no? De Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, todos, todos, todos. La tendencia es que países que son más progresistas tengan campañas más donde posicionan a las mujeres más profesionales. En los países que son más conservadores, más machistas, las mujeres se posicionan con perfiles más conservadores, más estereotipados. Claro, más ligados a la mujer de la casa, a la madre, a la buena esposa. Existe una adaptación al público. Entonces, por ejemplo, Dilma, que es una mujer muy profesional, una mujer no de mucha sonrisa, ¿no?, en su cara, aparecía muchas veces en sus espoteos como la madre, la abuela y cocinando para aproximarse de la gente. Tanto que muchos la llamaban como la señora de Lula, la esposa de Lula, aunque no era la señora de Lula. Pero la gente, a veces muy del interior, la gente que no conocía quién era Dilma, pensaba que sí, que estaba casada con Lula. De verdad, no era una cosa como una crítica. Como, por ejemplo, así como había claro la cuestión de la crítica, diciendo que ella no gobernaba, que quién gobernaba era él, cosas así. Cosas que son muy recorrientes en países donde la mujer no es respetada como una voz política. Eso se pasaba todo el tiempo. Y se pasa no solamente aquí en Brasil, pero en varios países se pasa. Pero eso sí, de pensar que su imagen estaba muy, muy relacionada con el rol de la madre y todo eso, pero solamente su campaña electoral. Porque en otros momentos no tenía esta conexión con la gente. Era otro perfil, porque no era ella. Entonces, una de las cosas que estoy percebiendo, no sé, percebí con esta investigación, no solamente con el caso de Dilma, pero tanto con el caso de Josefina, que me preguntabas. Cristina fue la candidata que más enseñó más autenticidad. Claro. Pero porque Dilma y Josefina no. Y otras candidatas con quienes tuve la oportunidad de investigar sus campañas y también conocerlas en persona, entrevistarlas. Josefina Vázquez Mota la entrevisté personalmente. Balmina Herrera de Panamá, también candidata presidencial, también la conocí personalmente. Fui a Panamá, la conocí, conocí a la vicepresidenta, la entrevisté personalmente. Entonces, mujeres muy poderosas, muy inteligentes, muy capaces, pero que la comunicación no ha alcanzado a comunicar su potencial o su contenido. Esto sí, eso se pasó. Y creo que eso tiene una conexión muy, muy, muy fuerte con las sociedades. En especial cuando nos referimos a Centroamérica, ¿no? Por ejemplo, Sudamérica, Argentina, creo que Uruguay, son países más progresistas, ¿no? Ahora, cuando vemos Chile, aunque tuvo bachelet, en otros puntos del país no hay. Las mujeres sufren muchísimo. Bueno, de Uruguay. Me acuerdo de una cuenta de Instagram, que busco muchas veces de los partidos, ¿no? Que había un partido que estaba lá, partidos X, mujeres. Y en su pantalla, en sus fotos, todo no había una mujer. Había el presidente del partido, un hombre. Eso se pasó aquí también, aquí en Brasil. Que hay un partido de la mujer brasileña, o partido de las mujeres, algo así, donde los spots políticos aparecen los varones hablando por ellas. Entonces, esas son consecuencias de algo más fuerte, que no se puede desconectar la comunicación o el análisis de una campaña que los politólogos hacen, por ejemplo, del territorio, de los perfiles y todo eso, de algo muchísimo más profundizado, que es la cultura y la cuestión psicológica, de cómo esta gente vive, piensa y reacciona frente a una mujer que tiene el poder. Claro. Y eso también está basado, bueno, en las sociedades machistas que todavía tenemos, lamentablemente, y en la perspectiva de que la mujer en política era algo impensable. Porque ¿para qué necesitas tener voz? ¿Para qué tú necesitas tener algún cargo público? ¿O tener algún tipo de poder? Y eso también está todavía en el subconsciente de muchos ciudadanos de toda Latinoamérica, yo creo que de todo el mundo, a pesar de que, por ejemplo, Brasil tuvo presidenta, Argentina tuvo presidenta en dos oportunidades, igual que Dilma, Bachelet en dos oportunidades estuvo en Chile, son sociedades que todavía se mantienen muy cerradas y que a largo plazo, o mediano plazo, mejor dicho, al menos yo no veo otra persona que esté asumiendo la presidencia, que sea mujer, por ejemplo. No las veo. Es algo, el cambio es generacional. Porque si vamos a analizar cuándo ha empezado el cambio político de las mujeres, los cambios contemporáneos, la cuestión de los sufragistas, de todo eso, o las leyes que regalaron como libertad a las mujeres. Libertad simple. Algo muy simple. Por ejemplo, poder viajar sola, sin el permiso de su esposo. ¿Cuál mismo voto? Acá en Brasil hace menos de un siglo, hace como 50 años. Entonces, pensar que mi mamá, si quisiera salir del país, si quisiera viajar, hace 50 años, sola tenía que firmar, mi papá tenía que firmar un documento con su autorización. Porque mi mamá todavía seguía su propiedad. Entonces, eso es una ley que no es algo, es del siglo pasado, por supuesto, porque estamos en el siglo XXI, pero son leyes del siglo XX que todavía tienen consecuencias en las generaciones hoy. Y observo eso, por ejemplo, cuando te había comentado que empecé con mi campaña política, como hace 20 años, me acuerdo que en aquel momento no había en mi carrera universitaria nada de discusión sobre género, sobre nosotras, mujeres, en la universidad. No había una discusión de las lideresas del movimiento estudiantil. No había una discusión sobre mujeres políticas. No había. Esto no se hablaba. Entonces, este es mi trabajo, que realizo con mujeres hace una década, me alegra muchísimo ver que hoy, hoy, las semillas están, ya es, ya es, varias, varias cosas se están haciendo de esas semillas desde que empecé este trabajo, porque hoy veo que muchas mujeres más jóvenes, por ejemplo, de esos 30, están teniendo más valentía de postularse, están hablando, las de 20 años, mucho más. veo por mis estudiantes del grado de la carrera de publicidad, propaganda y de comunicación que se posicionan. En nuestro momento, como las dos generaciones atrás, nadie hablaba, porque para nosotros era normal. Claro, se normalizaban Y varias cosas de violencia. Sí, no se cuestionaba, nosotros no cuestionábamos la cuestión de no tener una alcadeza, no tener una representante estudiantil o lo que fuera. Este es el punto. Hoy, como tenemos como un cuestionamiento social en varios países, es una ola. Y es una ola que está se pasando desde la gente. Entonces, se queda muy, muy feo para un partido político que no tiene mujeres en sus mesas directivas. Más feo de la vida para varones que organizan eventos donde no invitan mujeres a sus mesas principales. Cuando veo carteles, o me envían por mi WhatsApp, por todo, carteles con dos, tres varones conferencistas, si son amigos de confianza, les digo, y mi amigo, felicidades por tu evento, pero no hay mujeres, no voy a apoyarte en la difusión. Ya saben. Claro. Y en general, me contestan, me contestan, a veces feo, ay Lucy, eres muy radical, o no, intenté una mujer pero no conseguí. Bueno, ¿qué digo a estos hombres? Primero, si soy radical, gracias, porque si voy a defender la visibilidad de mujeres, siempre. Tengo, tengo más de 40 años de vida y tengo hoy voz para decir eso, ser vocera de miles de mujeres. Soy vocera. Y tengo muchísimo no ser vocera de mujeres, porque a veces mujeres tienen miedo de hablar. Yo no tengo más miedo. El segundo punto, cuando mis amigos me dicen, no hay mujeres, les comento, si tienen un plan, te apoyo. Escríbanle, la próxima semana me gustaría una abogada, me gustaría una politóloga, me gustaría una médica. que consiga esta mujer en cinco minutos. ¿Por qué? Porque nosotras tenemos una red. Claro. Y esta red forma parte de una manera de hacer política. Entonces, no es solamente política electoral. ¿Por qué? Porque si vamos a elegir mujeres a puestos públicos, tenemos que hacer como normal y natural las mujeres ser visibles en todos los ámbitos de vida. Y fíjate, por acá, AJ Coronel nos coloca, ahora más que nunca necesitamos mujeres empoderadas y con excelente capacidad del manejo en políticas públicas. Las cinco líderes que mejor han manejado la crisis del COVID son mujeres. Y sí. Por ejemplo, está la primer ministra de Nueva Zelanda, está Angela Merkel, está la primer ministra, si mal no recuerdo, de Finlandia, de Islandia, también está por allí. Sí. hay una cosa que tengo esos números aquí, pero uno en especial sobre el COVID que me llama la atención y que creo que tiene una relación directa con el liderazgo femenino que es de Taiwán. Porque Taiwán, no sé cómo se pronuncia Taiwán en español. Taiwán, Taiwán. Taiwán. Taiwán, ok. Porque a veces el solito es distinto y no nos entendemos. Entonces Taiwán. Taiwán, porque está muy cerca de China. Está muy cerca de China, ¿no? Entonces, cuando hubo el primer caso de Taiwán, la presidenta hizo, tomó la acción. Déjenme ver si está fácil, porque siempre cuando hacemos las charlas me encantan los apuntes. ¿Sabes? Cosa de maestra, ¿no? Sí. Hacer apuntes. Es normal. La presidenta, la presidenta cerró como los bordes y todo para no haber gente. ¿Y qué pasó? Si no me falla la memoria, porque no estoy encontrando aquí los números de Taiwán, fue que de muertos en 2019, antes que se volvió toda esa pandemia mundial, ella ya estaba con todo resolvido, como siete muertes. Siete. Aquí en Brasil se mueren más de mil a diario. Entonces, ¿qué es? Hay dos puntos que me gustaría destacar sobre eso. Uno, no debemos poner como el liderazgo femenino como el ideal. No, es un tipo de liderazgo, es una forma de gobernar que para algunos puede ser muy parecida a la que tienen los hombres al momento de estar en un cargo público, como para otros puede ser algo totalmente revolucionario, distinto, y que sí, es otra perspectiva de llevar a cabo las políticas y que no está mal, no está mal que la mujer tenga voz, no está mal que tome medidas de pronto que para algunos pueden sonar drásticas, porque lo está haciendo una mujer, pero si lo hace un hombre no está vista como drástica, no está vista como negativa. Mira, este punto que comentas es un punto cultural, no técnico. Claro. Entonces es un punto muy relevante, porque este punto cultural es uno de lo que yo estaba hablando, que es si ponemos como el ideal el femenino, tanto como candidata, como como liderazgo en cualquier punto de la política, si puede, si una, por ejemplo, Dilma, la sacaron del poder, la sacaron con la excusa era mujer, mujer no, no sirve para eso, no está bien. Si no fuera mujer o debería estar en otra parte, cosas así, ¿no? Entonces está como el machismo, el patriarcado, todo eso, que es la cuestión cultural que mucha gente repite y no percibe esto, es el primer punto. El segundo que es técnico, todavía no está comprobado que hay diferencias entre el modo operandis de un liderazgo femenino y otro masculino. Si no hay una diferenciación técnica, se puede correr el riesgo de presionar el liderazgo femenino de una manera también estereotipada. Por ejemplo, con mis entrevistadas y con el trabajo que estoy desarrollando por toda Iberoamérica con mujeres, veo que muchas veces se espera de esas mujeres un comportamiento delicado, dulce, oyente, pasiva, que es algo estereotipado. A la vez, la gente reconoce que esas mujeres son muchísimo más objetivas y resueltas para hacer las cosas y que los hombres son más vamos a pensar no sé qué y no toman decisiones. Entonces, que son dos perfiles que esperan que la mujer sea dulce, aunque no todas las mujeres son dulces, eso es un estereotipo, espero que se nos perdimos la conexión con Luciana, déjame ver si la podemos ahora sí, Luciana. ¿Sí? Sí, ahora sí. Entonces, muchas veces se espera eso, como las mujeres, ah, porque son madres, son de esta manera. Primero que no todas las mujeres son madres. No, ni quieren serlo. Ese es el primer punto. Ni quieren serlo y está bien. Ese es otro punto y está súper bien. La maternidad es algo social. Entonces, hay mucha complexidad en la cuestión de la comunicación política o marketing político, elegir una mujer. No hay una fórmula, no se puede vender una fórmula. Siempre que me preguntan, por ejemplo, tips, ah, ¿cómo vamos a elegir mujeres? ¿Cómo es así? Depende muchísimo de la sociedad, depende muchísimo de las leyes afirmativas, leyes electorales, que es posible hacer como instrumentos de comunicación, pero todavía más de las sociedades, porque hay sociedades que ni modo van a aceptar una mujer y otras que sí, que esperan esa mujer. Aquí en Brasil hay una tendencia de los municipios más pequeños a aceptar más mujeres en la política que hombres, con esa esperanza de que serán más honestas, porque la corrupción está muy relacionada con los varones y con esa experiencia, esa mala experiencia, ¿no? Claro. Con la política masculina. Mira, por aquí Mariana nos pregunta que dónde puede conseguir el libro en México. En México no se consigue, Mariana, está agotado, tienes que pedir en línea agotado, lo tienes que pedir en línea con la editorial La Crojía, que lo envían muy rápido. Mira, por acá nos preguntan, ¿qué opinas de los movimientos feministas? ¿Pueden generar cambios profundos en los sistemas políticos? Los movimientos feministas ya están cambiando el mundo. Ya están. Si hoy tenemos esta libertad, es porque otras mujeres vinieron antes de nosotras y abrieron las puertas. Y los movimientos feministas tienen como, las tengo con muchísimo respeto porque tienen una valentía de enfrentar el sistema. Ese sistema que nos dice que nosotras mujeres tenemos defecto por menstruar o tenemos defecto porque no somos las delicadas siempre o tenemos defectos porque, no sé, siempre nos ponen defectos. Sí, porque te vistas de una forma, porque estás maquillada, porque no te maquillas, porque respiras. Eso, y eso es terrible porque ellas, esos movimientos nos ponen en la cara una cosa muy importante que es cuestionar esos modelos en todas las áreas. Y eso está buenísimo porque si no fuera el movimiento feminista no estaríamos votando, no podríamos elegir, tampoco podríamos ser candidatas, no podríamos estar aquí conversando libremente y no podríamos estar en las universidades. Hace poco, hace un siglo que las mujeres están en las universidades y nosotros vamos a pensar en la medicina. Las mujeres médicas eran consideradas brujas. Entonces, la palabra bruja, hoy, si no fuera, hoy, si me llaman de bruja, para mí es un cumplido tremendo, me encanta, porque significa que tengo una medicina femenina, no, es lindo, y si hemos visto mucho en nuestro trabajo partidos pequeños que no son muy grandes y que no son los más conocidos de pronto dentro de sus países, pero que están trabajando y haciendo ese trabajo poquito a poco. Se cortó internet. ¿Me escuchas? Estaba haciendo la comparación sobre la medicina, como, por ejemplo, mujeres en medicina no podían estudiar medicina por la secuestión cultural, y comenté como nuestros ancestros eran llamadas de brujas, ¿no? y los movimientos feministas también fueron desarrollando varias acciones y son movimientos con puntos de vista distintos, entonces hay puntos de vista disruptivos, hay puntos de vista que trabajan en conjunto, hay puntos de vista que son más, que llaman que son muy agresivos, muy radicales, poco importa, lo que importa es que son divinos, porque son mujeres muy brillantes, muy inteligentes, y creo que para mí representan muchas voces de mujeres, otras mujeres que están hartas, es su manera de representar a otras mujeres, entonces qué bien que este movimiento existe. ¿Qué le recomendarías a los partidos nuevos que están siendo dirigidos por mujeres? Y nos hemos topado muchísimo trabajando precisamente con eso, con partidos muy pequeños, que no son los grandes partidos que siempre hacen ruido, digamos, en medios de comunicación y redes sociales, pero que están haciendo ese trabajo de empezar a darle otra visión a la política a la que estamos acostumbrados. Felicito, ¿de qué país esa es la pregunta? Mira, por acá nos preguntaron de Guatemala, nosotros hemos visto de El Salvador, hemos visto en México, que son partidos muy pequeñitos, que no tienen tantos, digamos, seguidores, pero que están haciendo ese trabajo en municipios, que están haciendo ese trabajo en localidades de esos países que están empezando y que están resurgiendo y que están precisamente dirigidos por mujeres. Me alegra muchísimo conocer esto, muchísimo, porque, mira, en estos, pregúntame del país, porque depende muchísimo de las leyes, cuántas personas deben estar en el partido para el partido existir, porque hay, por ejemplo, aquí, hay como una cuestión burocrática muy larga para crear un partido, solo por eso que me quedé curiosa. Y después voy a buscar esos partidos, si quien nos ha preguntado, me puede después escribir en privado y me informar eso, me encantaría. Porque creo que el cambio dentro de los partidos es un cambio que va a ser responsable por la presencia de mujeres en impuestos públicos. ¿Por qué? Primero, estas mujeres que son lideresas de esos partidos, el primer reto es administrar partidos que son como mezclados, varones, mujeres, no repetir la política masculina, este es el primer punto. ¿Y qué es la política masculina? Excluyente. La política masculina es excluyente. Entonces, buscar efectivamente hacer una democracia representativa, participativa, no solamente tener la voz de los líderes y sí que tenga la voz de más gente, ¿no? Con efectos más participativos. Claro. El otro punto es como los partidos como tienen más visibilidad pueden hacer recomendaciones, ¿no? De secretarias, secretarios, para otros puestos dentro de los municipios. Entonces, recomendar también con paridad de género. Una mujer, un varón, una mujer, un varón, y así hacer sembrado. Porque tenemos que visibilizar. La cuestión es trabajar juntos. Entonces, esas mujeres tienen un reto de formar una tradición de la política femenina dentro de los partidos. No repetir lo que ya tenemos. Otra consulta que vi por allí que ya se me perdió, no la logro conseguir, es el marketing político. El marketing político destinado a la mujer. Y sé que has conversado y que has hablado sobre ese tema, y que está también muy relacionado a las campañas electorales, y que también está relacionado al ejercicio público, al ejercicio político en los cargos de elección. ¿Qué diferencia existe o cuál es la principal o la más destacable que tú veas entre el marketing político que está destinado al político hombre y a la política mujer? La primera cuestión es identificar muy claramente el territorio. La primera cosa, porque la campaña de tierra será responsable muchísimo por la aceptación de esta mujer, en especial si son comunidades más tradicionales. Entonces, cuando desarrollar la planeación de una campaña, hay que verificar el público. Otra cuestión es, si la mujer tener claro su puesto, si es un puesto legislativo, su bandera, su causa, no necesariamente tiene que ser para mujer. Claro. Tiene que ser con lo que ella cree. Puede ser defensa de derechos humanos, defensa de los derechos del niño. Sí, lo que sea. Y esto es una cuestión importante. Ah, mira, saludos igualmente. Jorge Sandoval, te mando saludos. Sandoval. El brillante fotógrafo. Jorge fue uno de mis entrevistados también, que hablamos de la imagen de la mujer en la campaña, para transmitir. Una cosa que Jorge también ha destacado, que a veces no necesitamos por ejemplo cambiar muchísimo la cara, porque cuando la mujer está en vivo, para no parecer falsa. Entonces, regresando a la cuestión de margen político, tener esos detalles, primeramente con la cuestión del territorio. Otro, el mensaje. porque los instrumentos, la cuestión, por ejemplo, voy a realizar espoteo, meeting, lo que sea, la parte digital, porque los instrumentos cambian de acuerdo con la legislación de cada país, cambian de acuerdo con la plata, la lana de cada campaña, con el objetivo, todo eso. Entonces, esta parte técnica de comunicación, la movilización, todo eso, es tal cual. Lo que va a cambiar es saber muy bien el territorio, el público. Esto es determinante, determinante. El segundo punto del mensaje, no se puede presentar una candidata dulce, amable, ella no es así. Ella es brillante, dispuesta, y tal vez, como hablamos en México, muy chingona, ¿no? Que sí, seña chingona, que no se tenga miedo de enseñar a esta mujer cómo es, por una cuestión de estereotipo. Claro, porque tenemos que enseñar los mejores puntos, porque su objetivo es ser acepta, ser elegida como la representante, como servidora pública. Entonces, este es el punto, y ella también debe elegir, por ejemplo, si quiere enseñar a su familia o no. a veces se obliga a ciertas disposiciones que no se quiere, y dice, no, tú tienes, porque, por ejemplo, en mi perfil profesional, no enseña mi familia ni mi vida privada, es mi elección, y está bien, y así está. Y mira, no soy figura pública, no soy candidata, y una candidata va a decir, no, pero tú tienes que decir que eres madre. ¿De verdad? Por eso que el territorio es fundamental. Claro. Si sabemos, si para que el territorio es fundamental enseñar que eres madre, entonces vamos a conversar sobre eso. Mira, para ese territorio es fundamental que si enseñes que eres madre, vamos a tomar una decisión. Entonces, ya tenemos claro con qué estamos trabajando. Porque si no tenemos eso claro, ¿cómo vamos a tomar las decisiones? Por aquí vi otra de la imagen femenina. La imagen femenina que muchas veces es masculinizada precisamente por esa idea de que tienes que tener cierto perfil a nivel de imagen o te tienes que ver de cierta forma para que puedas ser considerada o pueda ser respetada por el auditorio o por la gente. Eso igual va a depender de la sociedad, pero si hemos visto de pronto una evolución, si nosotros vemos de pronto a Bachelet o vemos Angela Merkel, vemos una diferencia con las primeras ministras que están en estos momentos en Finlandia, en Islandia, en Nueva Zelanda. a nivel de imagen también se muestran diferentes. Y eso es un factor fundamental. Una cuestión, esta es una pregunta que me hacen de una manera muy frecuente, y me quedo pensando, si esta mujer, primero que es masculinizada, primero punto, si una mujer pone un traje, y si no está todo el tiempo de sonrisas, esto es masculinizada, ok, vamos a pensar que sí, esta es la definición masculinizada de quien nos pregunta, y si esta mujer así es, es su manera de ser, ¿cuál es el problema? No, ninguno. ¿Cómo debe ser entonces? No, debe serlo. No, no sé, yo no tengo la respuesta, la cuestión que estoy aquí es haciendo para todas de todos, ¿será que esto no es estereotipar a una mujer que está en la política, diciendo a esta mujer cómo ella debe ser, no es más una manera de impedir a esta mujer de estar en la política, porque para estar en la política esta mujer tiene que ser como dentro de este cuadrado, con este modelo, porque si no está en este modelo no sirve para estar en la política, regresa la cuestión, dulce, amable, pendiente, con la sorrisa, un vestidito, con colores claros, ¿entiendes? Entonces, ese es el punto, a veces ya me preguntaron eso, ah, las mujeres se ponen muy duras en la política, se comportan como masculinas, y si la mujer es dura, a veces la política tiene que ponerse duro para poner las cosas, ¿cuál es el problema? Entonces, la mujer que está en la política no es para ponerse dura, es para estar de acuerdo con todo, entonces, hay varios puntos, ¿verdad? que a mí me encantan esos encuentros que estamos porque me hacen reflexionar mucho. Sí, totalmente. Porque muchas veces nos limitamos dentro de esos perfiles, ¿no? ¿Qué es el esperado para una mujer en la política? En ese punto, los movimientos feministas son muy importantes, ¿no? porque nos enseñan también a sacar esos estereotipos, porque una mujer puede ser dulce y dura, la misma mujer. Bueno, me apunto, yo soy así, dulce y dura. Ah, la vez, me apunto. Tengo un amigo que, bueno, es una expresión en portugués que me hace, siempre me habla eso, eres tan dulce, pero a veces también eres muy dura. Ok, esa yo soy. Y así soy, y así me tienes que conocer, y así me tengo que mostrar, y no puedo ser otra persona. Así es, y así estamos, y está bien. ¿Por qué exigir la mujer ser perfecta? No, es que igual está ligado a que la mujer siempre tiene que tener esa idea de que tú tienes que estar bien vestida, tienes que tener una buena ropa, siempre tienes que estar en óptimas condiciones, porque si no, pierdes esa sensación o esa idea de que eres una mujer, que puedes estar de pronto en un cargo público, pero si ya te veo como distinta, entonces ya no pierdes mi respeto como hombre o como mujer, porque hay muchas mujeres que también son muy machistas y que precisamente utilizan los estereotipos para descalificar a otras. Tenemos que pensar que primero que el machismo es un sistema cultural, exacto, y que hay gente, hombres, mujeres que están en ese sistema más o menos, este es el primer punto, y el segundo, regreso a la importancia de conocer el territorio, no todos los territorios piensan eso, entonces no debemos llegar a una campaña como consultoras y consultores llenos de estereotipos, esta es otra alerta que hago para los consultores y consultoras, porque si nosotros llegamos, nosotras llegamos ya con esos estereotipos, ya estamos perjudicando nuestra candidata, porque ya llegamos, ya, míjole, no sé, tenemos que cambiar tu ropa, tu cara, todo, porque no eres suficiente, eso tenemos que cambiar, es nuestro reto, además de ustedes que son más jóvenes, que están ahí, en la batalla diaria, entonces vamos a ver, bueno, claro que hay cosas que tenemos que cambiar, por supuesto que sí, forma parte nacional, pero autenticidad es lo que elige, porque se siente cuando la persona pasa. Es que los cambios no se tienen que imponer, tienen que salir y que tienen que, tienen que ser un diálogo entre las dos partes, yo no le puedo decir de pronto a Luciana, ponte un vestido de esta forma y si a Luciana no le gusta de pronto ese vestido, no se siente cómoda, no la voy a obligar a utilizarlo, eso es un factor fundamental y que los consultores tenemos que tener precisamente en cuenta al momento de estar asesorando a alguien. varias de mis entrevistadas se quejaron de consultores por eso, una de ellas, bueno, varias, pero un ejemplo para mí muy fuerte fue Balbín Herrera, candidata presidencial de Panamá, parecía súper dura en sus spots, en todo material de campaña que recibí parecía una mujer muy agresiva, cuando la conocí en Panamá, qué mujer brillante, amable, sorriente, nos quedamos como, no sé, un par de horas charlando, fue una de mis entrevistadas más amables y le pregunté una disculpa pero que pasó porque tenía otra impresión de tu parte, ella me dijo tenía que hacer lo que los consultores me decían y se quedaron muy mal, enseñaron a una persona que no era Dios, entonces, mira, complicado porque tenemos una función de muchísima responsabilidad, ¿no? Sí. De confianza. Mira, por acá, vivo en RD me gusta, dicen, vivo en República Dominicana y me gustaría ponerme en contacto con ustedes, escríbenos al privado y tanto Luciana como nosotros desde SciPolitik estamos totalmente dispuestos a responderte la duda o la consulta que tengas. De verdad, estuve en Dominicana año pasado entrenando candidatas mujeres y para mí fue un gusto tremendo, en varios países estoy entrenando mujeres en especial con este paradigma que estoy hablando para ustedes porque es muy importante que una que va a la batalla, que va a las calles con eso y entrenar todo el equipo de campaña también para eso. Entonces, a mí, de mi parte, me escriben aquí en direct, no en privado porque con mucho gusto conversamos. al privado nos escriben y ahí podemos contestarle. Mira, Joa Paoli nos dice, quisiera saber si ha estudiado campañas políticas de mujeres en Europa. No, entrevisté a una política belga que estaba en México en una oportunidad donde estuve como diplomata en un evento del Senado, pero no investigué las campañas de Europa. Tengo ganas, les confieso, tengo ganas de hacer una comparación de Europa, en Estados Unidos y también de África. Así como, yo realicé como estudios muy eventuales, no con la consistencia que fue mi postdoctoral y todo eso, además porque trabajo en toda Latinoamérica, pero que tengo ganas, me muero de ganas. A ver, lo que el universo me regala. Vamos a esperar que el COVID se vaya para que podamos viajar y podamos movernos. Ay, sí, por favor, me muero de ganas. Mira, nos dice que la invitamos a hacerlo por aquí y lo necesitamos. Vamos, vamos, escríbame y vamos porque, ah, sí. Mira, Luciana, ya nos quedan cinco minutitos, así que antes de que Instagram, solamente cinco, sí, antes que Instagram, yo te dije, cuando estábamos hablando yo te dije, no, media hora, pero siempre llegamos a la hora. Sí, no, está bien, si el tiempo siempre va muy rápido, ¿no? y de verdad que como soy muy apasionada por el tema y me siento tan afortunada, me siento afortunada por la oportunidad que ustedes me han hecho. lo hacemos en otro live, no hay problema, abrimos un Zoom, una masterclass, y hacemos un live nuevo para que podamos hablar un poco más sobre el tema, que igual es tan importante en estos momentos de que las mujeres entiendan y sepan que hay herramientas y que hay formas de trabajar en la política que se adaptan y que son nuevas y que tenemos que trabajarlas y que ya no son los mismos del siglo XX que tenemos que adaptarnos a las sociedades en las que estamos en este momento. Mujeres y varones es una cuestión, nosotras y nosotros estamos juntos, juntas, ¿no? o juntes, como hablamos con el ley, para trabajar con eso. Entonces, es una duda cuestión, no olvidar que la política se hace de varias maneras, no solamente con elecciones, entonces las mujeres están en la política y tenemos que unirnos para visibilizar a las mujeres lejos de los estereotipos, entendiendo los territorios y de verdad, me siento afortunada por tener la oportunidad de ser la vocera de tantas mujeres, ¿no? Y felicitar a esas mujeres que están en la política. Las felicito, las amo, las quiero muchísimo porque me llena el corazón y la esperanza porque esto es un cambio. Esto es divino, es un cambio de la sociedad porque son otras miradas para la sociedad. Y esto, creo que si podemos aprovechar estas oportunidades de capacitación, vamos a hacerlo. Totalmente. Gracias. Te mando un besote enorme hasta Brasil, estamos cerquita, pero bueno, en algún momento nos vamos a abrazar, Luciana. Un beso enorme, cuídate y estamos conversando. Sí, beso a todas y todos. Gracias. De nada, chau. Bien, ocho de la noche allá en España para que nos puedan acompañar. Un besote, que tengan un lindo domingo. Chau.